¿Se imaginan que hoy podamos hacer la primera victoria de la temporada? ¡Claro! 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 ¡Me matan porque soy un hijo de puta! ¡Porque te muestro descargado! ¡No! ¡No! ¿Cómo me matas, hijo de puta? ¡Lo dejo a nueve vidas! ¡A nueve vidas! Vamos a jugar las primeras dos o tres partidas como para reconocer, para ver las nuevas ciudades, todo esto. Después vamos a empezar a mirar qué misiones podemos hacer. Obviamente tenemos, pues, toda la semana para hacer misiones. Pero vamos a darle un poquito a esto. Acá, menos mal, hay un pinche cofre. Está bien, está bonito, está bueno, está bonito, está bacano. Si puedo matar a alguien así como es rapidez, no estaría nada mal. ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Ay, es un boomerang, huevón! ¡Cómo! ¡Oh, es un puto boomerang! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡La nueva, la nueva, la nueva! ¡Ojito, ojito! ¿Para el cerdo? ¡No, no, 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 no! ¿Cómo se llama? Rifle de cargador circular. Muerto allá. ¡Uh! ¿Qué es eso, huevón? Ya, huevón. ¡Eh, qué maricagos esta gente! ¡Parse! Aquí había alguien. ¿Es esta? ¡Escopeta de tambor! ¡Es esta! ¡Oh, oh, oh! ¡No, huevón! Esto es intratable, huevón. Esto es intratable. No me acuerdo en cuál temporada estaba esta. Pero era una puta locura, huevón. ¡Bueno! ¿Se imaginan que hoy podamos hacer la primera victoria de la temporada? ¡Eso sería fantástico, huevón! ¿Dónde? ¿Se viene? ¡Puta que no puedo saltar de acá! ¡Ah, se me viene para atrás! ¡Claro! ¡Claro que me viene para atrás! ¡Cómo no alcanzo a darle en la cabeza a este perro, hijo de puta! ¿Cómo no alcanzo a darle en la cabeza a este hijo de puta? ¡Es esta! ¡No, huevón! Esto es intratable, huevón. Esto es intratable. No puede ser, huevón. ¡No puede ser! ¡Claramente no hay ni puta mierda acá, huevón! ¡Ah, me gusta, huevón! ¡Me parece chimba! ¡Uy! ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que no hay nada, mi viejito? ¡Oh, oh, oh! ¡Subfusil de combate! ¡Oh! Esto estaba también en el anterior. No en el anterior, sino en el anterior. Estos son los... Los incendiar, ¿no? ¿O no? ¡Oh! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, qué chimba, huevón! Eso me parece... ¡Oh! ¡No! Los hijueputas dinosaurios. ¡No! A ver. Incubar. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ay, hijo de puta! ¡Chimba, huevón! ¿Y esto salta? ¡Claro que salta! ¿Y uno puede disparar? ¡Claro! ¡No, no, no! O sea, esto es como uno de los cerdos y... ¡Ay, que me los disparan, huevón! ¡Ay, marica, qué chimba! ¡Qué chimba que lo persigan a uno, huevón! O sea, siempre está con uno y uno puede subirsele... ¡Venga, papá! ¡Hey, papacito lindo! ¡Vamos! Y saltan al agua... ¡Ay, yo no salto al agua con ellos! ¿Será que ellos pueden ir a hablar en el agua? A ver... ¡Salte! ¡Salte, amiguito! ¡Oh, maricanán! ¡Nuestro amigo Jorge! ¡Jorge, salte ahí, perro! ¡Salte ahí, cerdo! ¡No te abro la puerta! ¡Sal, sal, sal, amigo! ¡Sí! ¡Que sí, huevón! ¡Era! ¡No! ¡Claro! ¡Ay, claro! Este es el otro... ¿Cómo se llama? Asentamiento arbolado ¡Ah, no! Yo palmo, huevón Yo me muero ¡Venga, niño! ¿Dónde está Jorge? ¡Jorge! 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 ¡No, Jorge muere, huevón! Creo que es Jorge palma, huevón Creo que es Jorge la palma ¡No, Jorge! ¡Jorge! Jorge palma, yo me muero también, huevón Pero que es esto, que asco Y acá hay gente ¡Es esta! ¡Oh, no, huevón! Esto es intratable, huevón Esto es intratable ¡Hijo de puta, huevón! ¡Hijo de puta, que hijo de puta, cerdo! ¡Hijo de puta, que hijo de puta, cerdo! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda están! ¡Hijo de puta! ¡Ah, mal parido, hijo de puta! ¡No tengo! ¡No tengo armas! ¡No tengo materiales! ¡No tengo materiales, huevón! ¡Pero qué pasa! ¡Se mata! ¡Eh, huevón! ¡Pero qué gran asquerosidad! ¡Me cago en todo! ¡Y otro shotcito! ¡Ay, el chorrito con las ánimas! ¿Adiós? ¿Tres? ¡Marica! ¡Si no lo bato soy un hijo de puta! ¡Está una bala de cerdo! Vamos Joder, vamos Hijo de puta que me bajó todo lo que tenía, cerdo Uff, parce Esa peleita ahí estuvo Bien candente, güey No, no, no Uy, yo como soy de marica Yo como soy de marica, joder Puta gente de mierda, güey Ahí está Ah, sí, hijo de puta, ¿cómo se va a dar a nada de vida? Ok, pero se fue a nada, güey Literalmente se fue a nada Acá está Ya, muerto, hijo de puta Muerto esa robata Uff, 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 uff Lo que veo acá no es normal, eh No es ni medio normal Es que no se echó a armar este Ah, esto es nuevo, güey Esta es la de, la de, la de, la de Ay, qué chimba, me lo llevo, güey Me lo llevo, me lo llevo totalmente No Claro, claro, claro Claro, me mata porque soy un hijo de puta Porque tengo esto descargado Soy un hijo de puta Y soy un hijo de puta Y yo no tengo eso recargado Y tenía darle Lo tenía a tiro, güey Claro, no está Parce, soy un hijo de puta Y perdimos por mi puta culpa, güey Y eso nadie lo va a negar Soy una mierda, güey No, no recargado, güey Gente Sí, gente conmigo Mi amor He was used When he was young O, o He was used Marica, yo ¿Avisa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué fue eso, güey? Ah, bueno Eso me gusta Saberlo, eh ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, güey, cómo es posible! Claro, yo vi que estaba alumbrando a ese malparido perro Y yo ¿A cuánto está de vida yo, güey? Es la pregunta que yo me hago ¿A cuánto mierdas estaba yo de vida, güey, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? ¡No! Oiga, yo no puedo salir de acá Marica, no puedo salir de acá Marica, estoy ¿Qué estoy haciendo? Marica, no puedo salir de acá ¡Hijo de puta, coso! Se me quedó la cabeza pegada, güey No, qué asco Me muero, güey, me muero Me muero Me muero Se me queda la puta cabeza pegada en esa mierda ¡Hijo de puta, coso! ¡Qué asco, güey, güey! ¿Pero por qué no puedo subir? ¡Hijo de puta, me matan! ¡No! ¡Soy un mierdas, güey, güey! ¡Soy un mierdas! ¡Párese! ¿Cómo me maté este hijo de puta? ¡Sí, güey, güey, qué asco! ¡Sácate, cerdo! ¿Qué me vienen? ¡No! ¡No! ¿Cómo me maté este hijo de puta? Es esta ¡No, güey, güey! Esto es intratable, güey, esto es intratable ¡Lo dijo nueve vidas! ¡Has nueve vidas! ¡Has nueve vidas! ¡Has nueve vidas! ¡Has nueve vidas dejo a este perro, hijo de puta! ¡Le meto uno de ochenta y tres! ¡No lo puedo creer! Es totalmente fantástico este juego ¡Me encanta!